Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que están viendo este video. Les habla su psicólogo transpersonal, Absalón San Clemente. Siempre he tratado de explicar lo que es la psicología transpersonal. Es el estudio del alma, es el estudio no de la personalidad. El personaje es un personaje que nos hemos inventado todos de forma inconsciente. Hemos aprendido ese personaje, ha sido ultrageneracional. Y en la psicología real, en la psicología prácticamente transpersonal, enseñamos lo contrario. Enseñamos sencillamente que nosotros debemos de respetar nuestros hijos, debemos de respetar nuestros dones y talentos. No podemos seguir transmitiendo nuestros problemas a nuestros hijos. Y hoy voy a hablar un tema muy importante que es la educación consciente de la psicología transpersonal. Sé que son muy pocos los psicólogos transpersonales. Todos están formados en otros ámbitos, en otras carreras. Yo ejercí la psicología, digámoslo así, tradicional, pero realmente no tiene el impacto, el registro que deja la psicología real, que es el estudio del alma de los campos energéticos. Y hablar de educación a nivel de campos energéticos, de espiritualidad, muy poco los hacen, muy poco los hacen. Hoy voy a tratar de aproximarme, aproximarme. Esto es muy importante para los padres a nivel educativo, cómo interactuar con ellos. Y hoy voy a tratar de hacer una aproximación porque esto es algo complejo. Mis queridos amigos, miremos una cosa. Siempre que nosotros vayamos a educar a nuestros hijos, debemos de tener en cuenta que el hijo ya viene con una información, una información aprendida de unas experiencias de vidas anteriores. Todos estamos en cuerpos diferentes. Todos tenemos unos registros. Todos tenemos también una sabiduría innata que ya viene con nosotros. Ustedes lo saben y yo siempre lo he dicho que los hijos, muchas, pero muchas veces nos educan a nosotros, los adultos, entre comillas. Yo siempre he dicho que el adulto es el niño y el niño, sí, el niño realmente es el adulto. Siempre lo he dicho y así realmente estamos funcionando. Nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre, desafortunadamente no se dieron cuenta de esto que voy a explicar. No se dieron cuenta. Nuestros padres y nuestras madres simplemente tenemos que darle agradecimiento por lo que ellos pudieron entregarnos. Nosotros no podemos hacerle juicios a ninguno de nuestros padres. Nuestros padres tenemos que bendecirlos. Ellos con sus esfuerzos, con su desconocimiento, con su inconsciencia, entregaron lo que pudieron y punto. No se pongan a juzgar porque el que está juzgando es el ego. Los hijos que se ponen a juzgar a sus padres, los juzgan y es prácticamente un repetir el juicio que también hacían los padres sobre sus padres a su vez, sobre sus abuelos. Somos inconscientes cuando juzgamos porque cuando estamos haciendo juicio significa que yo soy perfecto y tú eres un imperfecto y eso es absurdo e ilógico. Por eso no podemos hacer juicio, no podemos enjuiciar a nuestros padres porque realmente la perfección no se ha logrado hasta que logres la conciencia total. Nuestros padres siempre y nuestras madres nos van a entregar tradicionalmente sin que se den cuenta sus problemas. Si vienen de padres divorciados, si vienen de problemas de maltrato, de violencia, de separaciones, de desamores, todos esos problemas cuando somos inconscientes, por eso es tan importante la psicología transpersonal, los recogemos y los transmitimos a nuestros hijos tal y cual. O sea, si la madre es desconfiada, transmite desconfianza a su hijo. Si la madre juzga a los hombres, transmite la desconfianza, el juicio a sus hijas mujeres. Si el padre hace lo mismo en relación con las mujeres, transmiten a través de sus acciones y sus ejemplos y esto es un horror. Nosotros estamos transmitiéndole a nuestros hijos por ser inconscientes, por ser inconscientes. Por eso el esfuerzo que estoy haciendo es de vivir conscientemente, no inconscientemente. El inconsciente es el que recibe la información porque todo es información de sus padres, de sus abuelos y reproduce igual. O sea, el comportamiento violento, el comportamiento de intoxicarse, el comportamiento de abandonar, el comportamiento de maltrato. El ego estará allí metido tratando de gerenciar a esa persona que está poseída. No es consciente, es poseída por ser inconsciente. Pero los hijos están transmitiendo, están recibiendo, normalmente, cuando somos inconscientes. Este fenómeno sucede cuando somos inconscientes. Todos los problemas y las ideas absurdas de los padres. O sea, si es un padre que es agresivo, entrega esa información a sus hijos. Entregamos con nuestras acciones, que es lo más delicado. Nunca nos hemos observado, nunca hemos hecho un alto en el camino, nunca reconocemos nuestros errores y seguimos transmitiendo la misma agua que se ha contaminado, sucia a nuestros hijos. Ellos venden la misma agua, prácticamente. Los problemas y las ideas los van a recibir los hijos. Cuando somos egoicos, entregamos esa información y decimos, yo soy su mamá, yo soy su papá. Usted se calla, esto es un error. Le decimos al hijo, usted se calla, usted no sabe de la vida. Esto es el horror más grande. Usted no sabe de la vida, yo sí sé porque soy mayor, más viejo y sé cómo educarlo a usted. Usted de ahora en adelante no se va a dejar de nadie. De ahora en adelante, niño o niña que se atraece le mete una trompada porque yo aprendí así. Mi papá me pegó porque yo no fui un berraco. Y empezamos a transmitir toxicidad a nuestros hijos. Somos unos inconscientes. Sabemos que la violencia, por ejemplo, no es el sistema educativo para nosotros. Y seguimos transmitiendo eso y le decimos, y yo he visto videos absurdos donde la mamá le dice a un niño que le pegue a otro niño y la otra mamá que también es violenta le dice peguele a ese niño que no tienen ningún problema los dos y los hacen enfrentar para que sean berracos y resuelvan la vida a punta de golpes. Esto es inconsciencia absurda, egoica, que ha venido en los seres humanos en un transgeneracional. Y todos esos traumas, todos esos problemas, todas esas formas de ver la vida, se lo entregamos a nuestros hijos. Y hay un error, gravísimo. Nuestros hijos ya tienen dones y talentos, tienen una sabiduría. Porque cuando yo vi ese video, es muy educativo que el niño le decía, pero mamá, ¿yo por qué le voy a pegar a ese otro niño si el niño no me ha hecho nada? Dice, péguele para que aprenda a ser berraco, para que aprenda a dar trompadas. Esto es impresionante, pero es una realidad. Cuando yo soy un inconsciente, egoico, transmito todas esas frustraciones a mi hijo y construyo una multiplicación de mi frustración. Lo construyo. Entonces, los hijos que tienes ahora, si son violentos, si son agresivos, si son vulgares, es un resumen de lo que yo he venido transmitiendo de forma egoica e inconsciente a nuestros hijos. Esto tenemos que modificarlo, mis queridos amigos. Yo no estoy haciendo juicio, simplemente le estoy invitando a que se auto-observen. Se auto-observen que están entregándole a sus hijos. Realmente sus hijos, le voy a decir algo muy claro, tienen ya sabiduría innata. Los niños ya tienen sabiduría innata, pero nosotros les frustramos esa sabiduría innata. Y ellos empiezan, al yo imponerme, porque yo les digo, no se me pone ese color de vestido, no se me pone esos zapatos, no se me pone esa camisa, no me habla con este, con este que es negro sí que es menos. Entonces, empiezo a construir un pequeño proyecto de multiplicidad. O sea, vuelvo a reproducirme yo mi frustración, en mis problemas, en un niño inocente. Porque los niños son inocentes, son limpios. Y lo empiezo a contaminar y se reproduce otro violento. Y después dicen, ay, ¿por qué tan violento el niño? ¿Y la madre qué? ¿Y el padre qué? Están entregando por su inconsciencia, porque no se observan que todo lo tenemos que modificar. Nadie vino aquí a reproducir cosas destructivas, sino a modificar lo que está mal. Mi querido amigo, cuando tenemos una educación consciente, que es lo que quiero explicar, es muy diferente. Cuando tenemos una educación consciente, nosotros conservamos la sabiduría del niño, la individualidad del niño, y lo único que hacemos es acompañarlo. No imponernos. Acompañarlo significa observarlo y, lógicamente, fomentarle sus dones y talentos y sus capacidades. Acompañarlo significa no imponer. Sencillamente, a nuestros hijos nosotros los vamos a educar con nuestras acciones. ¿Qué significa? Yo voy a hablar de educación a mi hijo porque yo me educo. Yo voy a hablarle a mi hijo de no consumir alcohol porque yo no consumo alcohol. Yo voy a hablarle a mi hijo de respeto porque yo respeto a mi esposa. Yo educo con mis acciones y acompaño el proceso a mi hijo cuando soy consciente, cuando reconozco los errores, cuando no los reproduzco. Cuando soy consciente, entonces estoy acompañando dones y talentos, y ahí estamos hablando de espiritualidad. Porque cada niño que viene a este planeta tiene un don y talento diferente. ¿Qué significa esto? No se desespere porque esto sucede. Las madres dicen, Pero es que mi hijo no sabe leer y este niño ya sabe leer. Pero usted no se da cuenta que este niño podrá saber escribir y es mucho mejor en escribiendo que leyendo. O sea, todos somos diferentes y operamos diferentes y tenemos dones diferentes. Hay cosas que el primer niño que hace lo que hace el primer niño no lo hace el segundo ni lo hace el tercero, pero lo que hace el segundo no lo hace el primero. O sea, todos somos diferentes. No nos encajonen, no encajonemos. Es que a esa edad ya todos hablan, que ya a esa edad ya todos son disciplinados. Ya a esa edad ya todos leen, escriben, interpretan. No. Todos vamos en procesos diferentes, haciendo cosas diferentes y eso es acompañar. Acompañar significa yo como profesional, como psicólogo, como profesor, descubro a los niños cuáles son sus dones y talentos y sus sabidurías innatas y se las fomento. Y lo educo con mi acción, no con la boca, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy común y muy triste, muy común y muy triste. Cuando los padres ya se separan, cuando los padres se separan o el padre o la madre que queda con ese hijo para poderle hacer daño porque soy egoico, al padre que se fue o la madre que se fue, lo manipulamos, lo manipulamos. Manipular un hijo, no permitirle ser y manipularlo a mi conveniencia para que le coja odio al papá o a la mamá, significa el desamor al 100%, el egoísmo al 100%, la falta de respeto al 100% y eso no se hace porque el hijo es inocente, mi querido amigo. No manipulen los niños para poder yo egoicamente lograr el control de toda esta situación, ir en contra de ese hombre o ir en contra de esa mujer y yo tener al hijo a mi favor desapareciéndole los dones y talentos, el cariño y el respeto que le tiene al padre porque los niños en la realidad quieren a ambos, a ambos, sea un matón, sea un ladrón, quieren a ambos y eso hay que respetarlo cuando yo soy consciente. Mis queridos amigos, cuando nosotros tenemos problemas y somos inconscientes nos imponemos y cuando somos inconscientes sobreprotegemos. Uno piensa que es un buen padre porque le compró todo, uno piensa que es un padre porque le dio la bicicleta, el coche, la casa y nunca le permitió que él desarrollara sus dones y talentos. Te recuerdo mamá y papá, tú estás, es para acompañar el proceso educativo de asumir responsabilidad de sí mismo, no eres una persona que va a estar toda la vida, tendrás que irte de este mundo y tu hijo tiene que tener ya la herramienta muy tempranamente, estamos hablando de los 18 años para ser independiente. Ni los hijos son un comercio. Cuando somos egoicos, tenemos un ego tan fuerte, dice yo le entrego a mi hijo todo para que él me devuelva a mí. No, tus hijos no te pertenecen, los hijos llegaron a través de ti pero son creados por una divinidad y hay que respetar la decisión de la divinidad y tú no los tienes que tener como un comercio, no seas egoísta porque uno es egoísta y dice yo le doy comida, él me tiene que dar comida, yo le doy coche, él me tiene que dar coche. No, entregas y condición porque el universo sabe y te compensa a ti el doble cuando no estás esperando nada a cambio y esto es algo de sabiduría, de conciencia y de espiritualidad. No monten comercio con sus hijos, no monten manipulaciones con sus hijos. Amen al hijo y amar al hijo es amarlo en la diferencia. Amar un hijo significa amarlo en la diferencia. Amarlo es no juzgarlo, es observarlo, es acompañarlo, es ayudarle a que asuma responsabilidad de sí mismo, es que se ayude a observarse y usted edúquelo pero con sus acciones, no empiecen a hablarle, yo quiero que mi hijo sea abogado y que usted se ha educado alguna vez, ha ido a la universidad, ha ido al colegio, yo quiero que mi hijo haga deporte y usted hace deporte y con una barrigota así que no cae por las puertas, no, educamos con nuestras acciones y acompañamos nuestros procesos con las acciones. Si el hijo salió homosexual, si el hijo salió con una preferencia sexual, no me lo juzgue mi querido amigo, respételo, cada ser humano no lo podemos comprender ni lo podemos empaquetar en una forma determinada, encapsulados como metidos en una cápsula, todos serán así, eso es egoico, eso es irresponsable, hay que aprender a vivir en la diferencia con el amor incondicional. Mis queridos amigos, yo estoy invitando a una educación consciente que es acompañamiento y no sobreprotección y es vivir en la diferencia y yo estoy invitando a que las personas se observen, los padres se tienen que observar y para eso estamos los psicólogos transpersonales que invitamos a eso para cambiar su realidad, porque su realidad si viene tóxica no la puedes seguir transmitiendo porque es una falta de amor a tu generación, a tu hijo y a tus nietos, no podemos seguir transmitiendo ni enfermedades, ni comportamientos violentos, agresivos, ni de insultos y no uses a tu hijo como si fuera un juguete, ya un juguete de satisfacción, porque llegamos a mayores y seguimos manipulando, esto es egoico, esto es inconsciencia, hijo me estoy muriendo, tengo una enfermedad muy horrible, resulta que el hijo no está, resulta que la madre está en perfectas condiciones, pero dice, tuve que decirte eso para que llegaras a visitarme, tuve que decirte eso porque necesitaba un dinero para entregárselo a otra persona, porque la sobreprotección es tan alta que las mismas madres le piden dinero a un hijo para sobreproteger a otro hijo y realmente esto es dañino y le dicen a los hijos, ustedes como hermanos tienen que seguir ayudando al que nunca ha asumido responsabilidad y ha sobreprotegido, no podemos hacer esto, el amor real es permitir que cada cual asuma su propia responsabilidad, son niños, son niños a los 12, a los 13, después son adolescentes, hasta los 18 estamos ayudando en ese proceso de asumir responsabilidad, así mismo después de los 18 ya tenemos que asumir esa responsabilidad porque usted, papá y usted mamá no van a estar allí, no hagan destrucción con sus hijos sobreprotegiendo, la intención es vivir y educar con conciencia, educar con conciencia es sin ego, es con espiritualidad real, con espiritualidad real y padres separados, por favor estos padres separados aquí, por favor, por favor les pido, les suplico, no usen a sus hijos, no los usen, sean conscientes, los niños son imparciales, son neutros en los conflictos de dos personas inconscientes, los niños son neutros, cuando tú manipulas al niño, estás entregando una información que es tu frustración al niño y luego él cuando sea adulto y ya se dé cuenta de que tú lo manipulaste, eso va en contra tuya, no hagas cosas así, por favor, estamos en un mundo consciente, no inconsciente, si tú manipulas al hijo para ir en contra de la madre o el padre que se separó, llegar al momento en que ellos hacen conciencia y se va a devolver esa energía porque todo es energía en contra tuya, ¿sí? y ahí sí se te va a complicar más la vida, asume conciencia en el aquí y en el ahora de lo que está mal porque tú tienes que vivir con amor, con paz interior, con conciencia, con responsabilidad y educa a tu hijo con tus acciones, no con la boca, ¿sí mis queridos amigos? ni con la violencia, cuando estamos respaldando la violencia que por ahí veo muchos anuncios de que a mí me dieron con un palo en el hombro y eso no me pasó nada, eso me hizo más berraco, es absurdo, estoy validando el hecho violento que causa doble moral, cuando esté la persona violenta, me comporto bien, cuando no esté hasta le digo viejo y pues yo no sé qué violento, ¿por qué me golpeaste? y le cojo odio, entra la dualidad del ego, no es un sistema educativo la violencia para nadie, el amor incondicional es el ejemplo que nos ha dado la divinidad para hacer de todo, el amor incondicional es el que hace que un hijo, así no estés tú, asuma responsabilidad de sus acciones y se logra sin la violencia, ya ese sistema antiguo de que la letra con sangre entra, se acabó, ¿sí? o ese tratar de yo controlar a mi esposa o a mi esposo a través de la violencia, a través de la intimidación y el miedo, eso significa incapacidad de relacionarme, significa que necesitas asesoría porque estás en un programa inconsciente que no te pertenece aprendido de otra persona, no maltrates a tu esposo, no maltrates a tu esposa, no le hagan desprecio, no los maten emocionalmente, todo eso que ustedes están interactuando y que están viviendo lo va a recibir su hijo, a través de sus acciones, no a través de la boca, no le diga al hijo, mi hijo no vayas a fumar pero vaya y me compre unos cigarrillitos a la esquina, no hagan cosas incoherentes, lo que es el pensamiento debe ser igual al sentimiento, debe ser igual a la opción, pero en la realidad tenemos que ir a una educación consciente, espiritual y modificar esos viejos paradigmas obsoletos que ya realmente se vivieron, pasaron, están en el pasado, no viven en el presente y mi presente es diferente, cada vez que tú te levantes tienes una nueva oportunidad, es diferente a lo que viene mal en el pasado, lo que viene bien del pasado, bienvenido, lo que viene mal del pasado por favor hay que eliminarlo porque somos seres divinos, espirituales, conscientes y amorosos, no destructivos, que la pasen muy bien, espero que esta asesoría para los padres, les sirva algo, sea absolutamente su psicólogo transpersonal, hasta luego.